Sima Perul y cita y resolverá en noviembre en la contratación de un astillero para construir un buque multirol, un OPV y dos buques logísticos. El Servicio Industrial de la Marina, Sima, ha publicado las bases administrativas y los requerimientos técnicos mínimos, RTM, del proceso de contratación de un astillero. Coproductor para la entrega de los diseños, materiales, equipos, asesoría y asistencia. Técnica para la construcción de un buque multirol, una patrullera oceánica tipo OPV y dos unidades auxiliares de transporte logístico para la Marina de Guerra del Perú, que se cifra en unos 433,7 millones de dólares. El astillero coproductor participará, punto de vital importancia, en las construcciones navales que se le encarguen posteriormente en el mediano y largo plazo, contribuyendo con el desarrollo de la industria naval y conexa. Las construcciones navales previstas. Programa de mejoramiento de la capacidad operacional de la fuerza de superficie, código 2.365.245. Breve la construcción de seis buques multirol de 2.900 a 4.500 toneladas que reemplazarán, paulatinamente a las fragatas misileras clase Lupo, clase Carvajal barra Aguirre. La construcción de la primera unidad, que estará a cargo de los astilleros del servicio industrial de la Marina, Sima, en el Callao, debería iniciarse a fines de año, debiendo ser comisionada en 2028. Programa de recuperación de la capacidad para realizar operaciones guardacostas de superficie prolongadas en el dominio marítimo y de operaciones de búsqueda y rescate en el Área SAR, código 2.491.416. Orientado a la construcción, en los astilleros del Sima Callao de tres patrulleros oceánicos. Del tipo OPV, offshore patrol vessel, de 1.500 a 2.200 toneladas. Operarán a órdenes de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, DICAPI. Realizando misiones de control y vigilancia, patrullaje e interdicción, así como Búsqueda y rescate entre las millas 100 y 200 del mar territorial peruano, denominado de Mar de Grau. Un área de 166.307,4 millas, que, en funciones de búsqueda y rescate, en el marco de la Normativa de la Organización Marítima Internacional, OMI, se extiende a la milla 3.000. Programa de ampliación de la capacidad de abastecimiento logístico por vía marítima en el litoral peruano, código número 2.397.495, que comprende la construcción de cuatro buques auxiliares de transporte logístico, aparentemente de unas 500 toneladas, que permitan afrontar de manera eficaz desastres naturales y trasladar apoyo a poblaciones costeras, se construirían en los astilleros del Sima Chimbote. De acuerdo con información, los astilleros tienen hasta el próximo 8 de noviembre para presentar sus propuestas técnico-económicas para evaluación y calificación, fase que se realizará del 9 al 17 de noviembre. La designación del astillero ganador será el 20 de noviembre, tras lo cual se iniciarán los procedimientos administrativos, estimando que el contrato sea suscrito antes de finalizar el año. La lista de los candidatos preseleccionados. Al momento, estarían invitados a participar Babcock Internacional, Reino Unido, BAE, Systems, Reino Unido, DSME, Corea del Sur, Damen, Países Bajos, Fincantieri, Italia, Hyundai Avi Industries, Corea del Sur, Naval Group, Francia, Navantia, España, NVL, Alemania, SK, Corea del Sur, y ThyssenKrupp, Alemania. El programa de construcciones navales es consecuencia directa de la creación de la Mesa Ejecutiva para la implementación de la reforma de la industria nacional a través del Fortalecimiento de la Industria Naval del Perú. Resolución Ministerial número 70-2022 F del 14 de julio de 2022, que se conformó por 21 organizaciones públicas y privadas que promueven la industria de defensa invirtiendo en las construcciones navales para favorecer el desarrollo de la industria local y atraer la inversión privada, así como aliados industriales de orden global. Gracias a esta iniciativa, la Marina de Guerra del Perú prevé la construcción en los próximos años de al menos 23 naves. 6 buques Multirol, 3 patrulleros oceánicos, OPV, 4 patrulleras marítimas clase Río Pativilca, 4 buques auxiliares de litoral, 4 submarinos de 1.200 toneladas y 2 petroleros de 40.000 toneladas. Las construcciones navales que darán un gran impulso a la industria de defensa nacional. Generarán no menos de 4.000 puestos de trabajo, beneficiando además de manera indirecta un importante número de pequeñas y medianas empresas y permitirían al Sima modernizar su equipamiento y sus procesos de construcción de alto bordo, capacitar a su personal y adquirir, mediante la transferencia tecnológica, nuevas capacidades. Además, se prevé que las construcciones navales incentiven a los gobiernos regionales, donde se ubican los astilleros del Sima, a invertir sus vastos recursos en la formación y capacitación de personal técnico. Al momento, uno de los más interesados sería el gobierno regional de Ancas, donde se ubican los astilleros del Sima Chimbote.